Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra o quinta guerra de la temporada número veintiuno que no vi nos enfrentamos a Rod cuarenta y cinco una alianza que he de decir es muy 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 pero muy baja comparada a nuestra potencia como alianza nunca nos habíamos enfrentado a ellos de hecho son una alianza que están posicionados actualmente en platino tres no sé si se siguen manteniendo ahí o están más alto pero yo creo que pues ellos tuvieron mala suerte de que nos tocaran porque pues de hecho al final van a ver algo que les voy a comentar pero pues si al final pues me tocó hacer el camino cinco en esta guerra amigos en la sección número uno estamos dándole a esta domino pude haber utilizado también a guillotine dos mil noventa y nueve pero decidí no hacerlo decidí mejor irme a lo seguro con Warlock me potencie pues ustedes saben que ahorita estoy llenísimo en potenciadores porque estoy farmeando las misiones actualmente estoy haciendo una arena en mi cuenta obviamente estoy yendo por el red goblin y pues a ver que tal no entonces voy consiguiendo bastantes recursos en el segundo nodo también el de knockdown es el nodo de que tengo que hacerle gancho para que yo pueda deshacerme de la protección del enemigo y así poder hacer hacerle más daño de lo habitual y pues si aquí lo que estoy haciendo es activando justo cuando voy a conseguir antes de conseguir mi segunda barra de poder hacerle el gancho luego posteriormente tirarle el segundo poder y se muere ese Iron Man Infinity War sinceramente esta guerra no se me dificultó para nada pues como les mencioné al inicio pues el enemigo es bastante débil ojo ojo no estoy menospreciando su defensa sino que pues comparada a la defensa de nosotros pues obviamente hay un abismo de diferencia porque pues básicamente nosotros cada persona de nuestro grupo despliega entre 2, 3 rango 3 sino que a algunos hasta 5 rango 3 y pues los enemigos aquí a duras penas unos cuantos apenas están empezando a subir su rango 3 entonces obviamente su defensa es más débil de lo usual vieron que no tuve problemas contra este Void en este nodo y pues ahora sí pasemos a la segunda sección de hecho estábamos haciendo streaming durante todo este tiempo en el que estuve moviéndome pero pues desconectaba el celular para que pudiera yo grabar y se pudieran pues grabar los videos con mejor calidad y no hubiera tanto problema contra este Killmonger de hecho no utilicé potenciador de barra de poder no utilicé potenciador cósmico tampoco ya teníamos dos misiones con Corvus y pues ya ven que en varias ocasiones yo les he dicho que sin potenciarte podrías hacer estas peleas y pues prácticamente nada más me potencié con los potenciadores que consigo gratis y listo no utilicé potenciadores cósmicos ni de 3 minutos porque para nosotros esta guerra era más que nada tratar de ahorrar lo máximo posible de objetos porque sabemos que nos van a tocar peleas más difíciles ese Killmonger no me dio ningún problema compañeros como ustedes lo vieron fue demasiado fácil afortunadamente y ahora nos tocaba darle a este Hit Monkey en el nodo de rabia no había yo conseguido la misión con guillotina y sinceramente en el momento que estaba yo peleando yo ni siquiera me acordaba como utilizaba su primer poder el Hit Monkey así que dije bueno este nodo no es nada de imbloqueable mientras no me tiro el segundo poder porque yo sé que el segundo poder es súper largo te tiro un chingo de balas creo como tipo Punisher entonces dije vamos a dejar que me haga pura especial 1 y así fue al momento que vi como era el especial 1 dije ok podría eludirlo pero decidí no hacerlo porque pues siempre hay un riesgo de cagarla de hecho ni siquiera utilicé especiales dije pues con el mismo dolor se va a morir conforme vaya avanzando mi combo la verdad no creo que tenga ningún problema es un Hit Monkey rango 2 solamente creo está sin duplica aunque creo que la duplica no ayuda en mucho al Hit Monkey sobre todo como defensor creo les mentiría la verdad y lo único que estoy haciendo ahorita es bajarle la vida lo máximo posible y utilizar el especial 3 cuando esté a un 2% de vida aproximadamente porque el daño máximo que yo puedo hacer por golpe en este nodo es 2.5% entonces si se fijaron bien corrí con un poco de suerte que al momento que utilicé el especial 3 yo ya sabía que le iba prácticamente lo tenía que matar con ese especial 3 porque pues como les mencioné solo puedes hacer un máximo de daño de 2.5% y listo se murió ese Hit Monkey no me dio ningún problema afortunadamente y ahora si pasamos a darle a este Omega Red pude haber utilizado cualquiera de mis luchadores en este nodo ya sea Warlock, Guillotina o Corvus cualquiera hubiese funcionado pero como ya tenía combo con Guillotina decidí ¿sabes qué Pepe? pues vamos a utilizar a Guillotina que se muera rápido si llego a conseguir la misión bien si no también total déjenme decirles amigos que sí esta es mi última pelea ese Blitz me ha mandado a la banca estas dos últimas guerras lo cual pues a la vez agradezco y a la vez como que chale digo que pedo ¿no? porque agradezco porque pues no estoy gastando prácticamente nada y como que se siente gacho porque yo estoy acostumbrado a hacer un chingo de peleas y pues sí a este Omega Red ya lo teníamos abajo del 5% lo matamos con un especial 3 conservamos el combo de Guillotina pero chavos esa fue mi última pelea esa fue mi participación en esta guerra ya no tuve ninguna pelea más desafortunadamente los luchadores que llevé no eran tan buenos como para darle a los subjefes que había puesto este enemigo y pues al final amigos sí estoy grabando el audio obviamente antes de que termine la guerra y nosotros ya terminamos al final morimos 4 veces fue una guerra super chilling no nos potenciamos prácticamente nada y pues como les había mencionado al inicio de la guerra el enemigo era mucho más débil que nosotros entonces por lo que ellos decidieron no explorar todo el mapa de hecho nos dejaron tal vez nos dejen estos defensores que ustedes ven al momento de en este momento tenemos 81 defensores arriba pero no sé si vayan a seguir explorando los enemigos hicieron como un boss rush de que evitaron ciertos ciertas líneas y pues al final nos van a dejar bastantes nodos de hecho ahora acabo de checar el celular y ya nada más quedan 79 nodos restantes así que pues sí al final sí están explorando un poco más pero de que nos van a dejar nodos arriba nos van a dejar estas son buenas noticias para nosotros porque nos pues nos van a dar puntos extras o sea que vamos a estar arriba de cualquier alianza ahorita lo cual es bueno ya tenía muchísimo pero muchísimo tiempo que no nos dejaba nodos ya nos tocaba que bueno ni modo más suerte para la próxima a rod 45 revolution over death de hecho hay algunos unos cuantos latinos en esa alianza estuvieron diciéndome para que les mandara saludos así que a todos ustedes de rod 45 les mando unos muchísimos saludos y pues ni modo más suerte para la próxima que mala suerte para ustedes que les haya tocado contra nosotros y pues amigos esta fue toda mi participación de esta guerra al final fue una guerra bastante tranquila ya nos tocaba después de tres guerras al inicio de la temporada muy difíciles y pues sí una disculpa por no mostrar la cámara pero está fallando amigos así que pues al final de todas maneras ya se transmitió el mensaje el video y pues espero les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y amigos esto ha sido todo por el video nos vemos en el siguiente cuídense mucho bye